bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy venimos presentando el guapo bus rosas échele talco la rosa al chiste qué silencio tan absurdo pero bueno ok vamos a abrirlo vamos a nuestra pista de siempre a ver qué tal a ver aceleración vamos a ver potencia vamos a ver vamos a ver qué tal en music la 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 fin de la music ok bueno aquí está el guapo bus que sigo pensando que no sé si es un bluebird de una sola puerta pero bueno en fin vamos a darle su respectiva reseña y por lo que es un bluebird estoy lo más seguro siento que es un bluebird la neta pero bueno ya ven todas sus decoraciones está super decorado al 123 5000 las puertas se abren hacia afuera cuidado con darle un portazo a los pasajeros señores mucho cuidado y pues vamos a entrar ay atíndale subimos ya estamos arriba vamos a dar nuestro llavazo que aquí está la llave la primera como vemos y está el llavazo sirve nuestro freno de mano este cerramos nuestra puerta por allá debe tener el control y pasamos y como oh wow que tenemos aquí ay dios esto parece antro ok empecemos mejor de atrás para adelante veamos nuestras luces interiores son unas pues azulitas tiene una tirita aquí al costado o no no es una tirita no tiene ni un foquito un foquito por lo menos le hubieran metido pero bueno está bien ok entremos y pues empezamos como le dije empezamos de atrás para adelante no no es dios es este el buki y bueno asientos cómodos bien el camión está larguísimo eso sí le pueden meterlo que no sé si le caben parado 2, 4, 6 está larguísimo el techo rojo con rosa que es que la verdad a mí no me gusta el color rosa pero bueno lo que dice es que parece como table es por esta parte aquí pareciera que te van a dar un privado tus dos asientos aquí que ven como gente decente pero aquí tienes tus cuatro asientos de costado cuatro asientos viendo para adentro y tus otros cuatro asientos viendo del otro costado y un tubo y medio como que te da a pensar que estás dentro de un table que vas a andar con tus grupos de amigos y van a pagar el show pero bueno volviendo a la reseña veamos palanca de cambios primera segunda tercera cuarta quinta bonita palanca porque pues está corta cortita y pues aquí ahí está la puerta funciona funcional y pues todo lo que tenemos por ver acá pues acá adentro prácticamente este y bueno vamos a verlo por por fuera bueno aquí para mí se me hace excesivamente alto esto porque no ves no ves nada no ves absolutamente nada pero bueno ahorita vamos ahorita pasamos al tema de la conducción ahora luces exteriores es un arbolito de navidad obvio luces abajo luces acá luces a una cruz de luces este luces arriba que cabe recalcar que este mod no tiene letrero así que por ejemplo hay unas rutas ahorita de bolsao no me acuerdo que por ejemplo yo las he estado jugando y me he perdido como dos tres veces y me tengo que llevar mucho por el letrero por el número de ruta entonces si si tú eres nuevo en esto y no te está marcando la ruta te me puedes perder chavo la ventaja es que por ejemplo aquí en mapa del juego de los que vienen ya está aquí marcado tu trayecto pero si no fuera así te pierdes mi chavo te pierdes luces aquí aquí están las luces de freno este ahí está prendido encendido ahí está la de la direccional no tiene luces a los costados todas las luces de los costados todas se las pusieron al frente ahí está funcionan los dos este cornetas tenemos suficiente y los espejos la verdad no sé si funcionan no sé chavos no sé chavos ahorita vamos a ver no sé si lo puedo checar por acá si funcionan te va a costar ver eso sí con este bueno ahorita veremos cómo le hacemos y el encendido el encendido chingada chofer por favor ya prenda prenda el camión hay que irnos si ustedes han tenido la fortuna de tener un rinda un rinda rinda se oye igualito a un rinda rinda no mire esas llantas y bueno ahora lo del manejo creo que hay que configurarle el ac tricos tricos señores no contamos con tricos o sea si si llueve podemos podemos tener un accidente fácil y pues todas las animaciones que pues que tenemos no no hay más no puedes no tenemos cajón acá arriba no tenemos luces tenemos lupita y bueno esta imagen de aquí se ve padrísima no te voy a decir que no que no de este lado también chanta su gracias ojalá más patrocinio en algún día y pues bueno Vamos a subir el pasaje Vamos a ver ahorita como se acomoda Por mientras vamos a averiguar Como nos acomodamos nosotros Al asiento Ok, no, no, no Baja hacia abajo Un poquito hacia arriba Pues es creo que Lo mejor que me puedo acomodar Suponiendo de que No alcanzo a ver Ni mis espejos No los veo Está super polarizado todo Y ok, a lo mejor al creador Le gusta así, pero pues Personalmente a mi no me agrada Que esté Todo super polarizado Y miren, si entramos Entramos y La verdad Tan mal, tan mal no se ve ya viéndolo así con pasaje Allá atrás todos normales Pero aquí La parejita que No sé si va a venir a ver a la Servidora social El compadre Otra pareja Ah chingada Una señorita Y un chavo solo Este ve lo veo más creíble Pero esta pareja Son locos Son locos Son locos Ok Cerramos la puerta Vámonos Vámonos Buenas luces Me voy a ser sincero chavos Me está Costando un poco La Conducción Por dentro La caja que tenemos el día de hoy Es una caja Cambios Normales Puedo ver Y con la voz Crisica Por favor Aquí estoy de todo La caja de su vida Realmente Cuesta mucho la dificilidad De hecho El equipo Concelerizando Que tiene acá abajo Y solamente Lo dejas de ir arriba Porque te ve así Un poco Porque Realmente Si lo dejas así Con esta configuración O sea Ya vieron Que yo configure El asiento Para ver un poco más Pero En lo Personal Ya me salió El camino Es lo que estoy diciendo Vamos a manejarlo por fuera Pero Ya Esto de manejarlo por fuera Como que Quiere El sentido De la simulación O sea Yo personalmente Lo voy a manejarlo por dentro Ese juego Es un juego Es un juego De condición Y yo quiero manejarlo Por dentro Por fuera Lo voy a manejarlo por fuera Voy a ponerle que Camión Este Chulo Bonito Pero si no Lo pueden manejar A gusto No A lo vale Creo yo Para mí Les voy a repetir Es mi opinión personal que si quieres manejarlo así por dentro, tienes la configuración del polarizado muy improbable, el de arriba no hay tanta bronca en el caso es el de abajo, que te tapa, que por si estás viendo que tu carro es de trompa grande y te pones un tremendo polarizado, al menos que te aprendan las dimensiones y como es la primera vez que también lo estoy manejando, pues te cuesta poco ahí por ejemplo, pierdes la visibilidad, y como no, para acabar también, el costado se pierde y ya están invadiendo sentimientos claros, pierdes mucho la visibilidad cuando vas en la subida y más en este tipo de subidas que hay curvas, te cuesta más trabajo que puede ser por dentro, por dentro creo que me termino gustando a pesar de la configuración tan extraña y de harto que tiene va la música que ponemos, uy uy me voy a salir de camino nooo que amable el decoraciones pues, está bonito el color rosa la verdad no es muy bien mi agrado pero pues, si le cambian el color, algunas configuraciones te digo, eso es a mi gusto el autobús como tal, su diseño está muy padre eso no lo niego, está padrísimo pero por ejemplo pero por ejemplo, después me faltan luces interiores, o sea unos poquitos mínimo que le hubiera puesto o sea, le pusieron tanto un poco adelante que se le olvidó meter un poco adentro mínimo ay nos pasamos voy de respuesta rápida a la caja todo da cuenta a mi me da cuenta que el tacómetro es de un international y muy bien por ese gesto porque los zafiros que atacaron international los primeros no traen este tacómetro traen un tacómetro de tipo Mercedes Benz y no está bien pero bueno ese es un buen detalle punto a favor punto a favor su caja es rápida muy rápida eso por si lo vas a quedar en la ciudad y que estás acelerado ya responde rápido un volante de madera precioso un volante de madera precioso tal vez sin duda las luces exteriores muy bonito detalle no te hace tanto ruido interior para recalcarlo este accesorios muy buenos o sea, tiene buenas partes sus puntos negativos son luces adentro luces a los costados que le falta si te dio dinero para luces del frente unas luces que te hubiera costado este que ojo que ojo que ojo es que tengo 18 18 18 19 29 ok este polarizado rosa no el de arriba de arriba todavía está a buen tamaño todavía, es el de abajo que no te deja ver sus dimensiones y los costados están todos polarizados que la de esta se lo hubieran dejado un poquito un poquito transparentoso porque yo personalmente me cuesta manejar así hay otros compañeros que pueden manejar así y no mi respeto a esos compañeros pero por ejemplo si tu vas agarrando camión y por ejemplo si este va a ser tu primer mod que vas a manejar te va a costar te va a costar y bueno señores con esto concluimos el video de hoy si te gustó esta video reseña por favor dale like a este video compártelo toca la campanita de notificaciones y eso sería todo por hoy nos vemos en el próximo video vamos a acercarnos allá vamos a tomar un pequeño saquito y nos vemos vamos a tomar un pequeño saquito o nos vemos en el próximo video si te gustó la campanita de notificaciones vamos a tomar un pequeño saquito